¡Muy buenas! ¿Qué pasa, sementales de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal y por qué os digo sementales. ¿Pero qué estás haciendo, Mark? ¿Eres tonto o qué? No, no soy tonto porque como estáis viendo aquí en el título de este vídeo, seguramente que muchos de vosotros me estaréis preguntando Pero Mark, ¿qué estás haciendo? Mark, ¿qué cojones es ese título? Sé de lo que estás pensando. Pues no, chavales, os he mentido. No, no, no estamos hablando de pollas, ¿vale? Si sabías que me diríais eso. Bueno, ya que en este vídeo básicamente os quiero comentar un tema muy, muy, pero que muy importante. Me cago en la fucking shit. Sí, un tema muy importante. Pero vamos a bajar ya los humos, Mark. Ya sabes que de vez en cuando se te va a la olla. Y voy a presentar un poquito lo que viene siendo lo que no sé que hay de fondo. O sea, que tendréis un gameplaycito de otra persona. Y aquí últimamente, si os digo la verdad, chavales, no juego mucho a la Play. Estoy más en Skype hablando con pollas y con penes. O sea, que ya me... no, a ver, también con vaginas, para qué mentirnos. Pero la verdad, no estoy mucho por la labor de jugar a los videojuegos últimamente. No sé por qué, pero no me vine bien. Y no voy a jugar para grabar, sino que se lo explico a la gente que juega mejor que yo a la Play. Siempre hay mejor gente que yo, porque yo soy un puto manco de mierda. Y básicamente tendréis un gameplaycito de alguna persona. Si sea del clan o no del clan, me da completamente igual. Pero sí, tendréis algún gameplaycito de fondo bastante, bastante divertido. O sea que... bueno, chavales, básicamente quiero comenzar en este vídeo bastante... Es un tema el cual os quería comentar este día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué más tarde ni más temprano? Porque me ha surgido ahora mismo, simplemente ahora mismo en la cabeza. Estaba mirando Deportes 4, si no me equivoco. Y he visto, pues, un jugador llamado Alves que decía... Este equipo, no sé qué le pasa, que sí, que si no gana la liga, que me voy del equipo, ¿no? Quiero más ánimos en el equipo, ¿no? Como decía Alves. No sé, yo la verdad he pensado una cosa bastante importante. Y es que Barcelona hacía poco, y ahora también es un muy buen equipo, ¿vale? No sé de Barcelona, sino del Real Madrid. Pero bueno, para gustos colores. Y bueno, he visto como el Barcelona, pues, es un grandísimo equipo, ¿para qué mentirnos? Pues va súper bien, ¿no? Que si gana y cuando pierde, pues, todo ya baja hacia abajo, ¿no? Y no sé, cuando gana partido súper bien, está arriba de todo. Pero cuando pierde un partido y ya está... Uy, pierde un partido y la cosa se va a la mierda, ¿no? Y luego vuelve a bajar y las autoestimas a la puta mierda. Pues en este vídeo os quería comentar que lo que todo se empina, lo que todo se empalma, vuelve a bajar algún tiempo, ¿no? Pero no vengo a reflejar en el tema de lo que viene siendo el fútbol, sino que lo vengo a reflejar en el tema de YouTube, ¿no? Como todos sabéis, últimamente hay muchos youtubers, muchas personas que están ganando muchísimos suscriptores, que se están ganando la vida en esto de YouTube. ¿Para qué mentirnos y para qué no decir los nombres? Willyrex, Rubius, Vegetta... ¿Alguien de vosotros sabe si en un futuro puede que ellos ya no estén aquí en YouTube? ¿Alguien de vosotros lo sabe? ¿A que no? Pero yo básicamente os quiero decir que hay mucha gente, que ahora mismo no voy a nombrar, que están en esto de YouTube, ganan muchos suscriptores, hasta que llega el día en que se quedan estancados, sí, estancados, así literalmente, y no suben de suscriptores. Y lo que hacen es dejarlo, porque ya se están aburriendo y no necesitan seguir adelante, ya no les gusta el tema de hacer vídeos. ¿Y para qué seguir adelante, no? Somos tontos o que estoy aquí hablando por las paredes, ¿vale? Sí, la gente que no tiene suscriptores, como yo antes, porque ahora, la verdad, con 600 y pico, pues me siento bastante, bastante bien. Pues deciros que la gente que no tiene suscriptores, pues al principio habla por las paredes, ¿no? Menos con alguna mosca que entra, pues nada más, ¿no? Pero básicamente en este vídeo os quería dar una moralidad bastante buena, que es el tema de, si algún día ves que no ganas suscriptores, que se te desempina la cola, la cola de suscriptores, no pienses mal, pues lo que tienes que hacer es ir adelante, porque a mí me han pasado a los 300, 200 suscriptores que no subían, ¿vale? Que se quedaban ahí y que me estancaba, pero como siempre hay personas de YouTube que me dicen, Mar, siga adelante, que algún día llegarás lejos, Mar, siga adelante, no lo dejes en mitad del camino, pues yo lo pensé, lo repensé y a fin y al cabo he seguido hasta este momento, hasta el momento en que voy subiendo más y más de suscriptores y la verdad me siento bastante bien y tengo más ganas de subir más vídeos, aunque esté de exámenes, ya que estamos en la recta final ya del curso, solamente falta un mes y la verdad tengo muchísimas ganas de hacerlo bien, de acabarlo y luego hacer, yo que sé, un vídeo o dos cada día, bueno, cada día dos no, pero un vídeo cada día, pues seguramente depende del día, pues me lo podría consentir o como se llame, o sea que nada más sabréis, me gustaría que en los comentarios, como siempre, me comentarais alguna cosa interesante sobre este tema, algo que sea interesante o que no lo se llame, da igual, pero algo, joder, algo que no sea tan poco like, pero que me aporte alguna cosa a mí, o sea que nada más que deciros, un like, un favorito, os lo petaría una nueva suscripción en este canal, pues también, para qué mentirnos, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Adiós, chavales, no penséis mal, eh, el título solamente es como algo humorístico, pero que está basado en hechos reales de diferentes youtubers, o sea que nada más que deciros, no me enrolléis más, joder, que si no ya, yo podría tardar más de media hora en comentar un vídeo, porque me cago en la puta, se me da bien este tema de poder enrollarme, me cago en la puta ya, político me voy a hacer algún día, que es babambre, al igual, que me echen por culo, venga, ¡Adiós!